El cuadrante está controlado, somos los autores intelectuales, cuatro países, más 50 estaciones y millones de estudios, nos dan el liderazgo absoluto, coordenadas, acuña número 276 sur, segundo piso, colonia centro, para Torreón y la laguna, Torreón y la laguna, mejor FM, estereo gallito, X, H, P, E, veinte mil watts de supremacía, aquí nomás, la mejor FM, estereo gallito, noventa y siete punto uno, concepto de MBS radio, una estación de grupo radio estéreo, Mayra.